La historia surgió en 1870. Aquellos señores anteriormente esperaron lo que es la historia. El segundo que comandó este grupo, que era mi abuelo. Y según él me contaba, que bailó como 50 años, solo en historia. Entonces, de allí surgí que yo entré en el año de 1989. La historia se llama El Gran Tablando Persia. Se vio a los viejitos que lo habían visto a San Miguel, platicar con él. Y dijeron que él aquí quería que hicieran la parroquia. Que es por nombre, se llama San Miguel Arcángel, San Miguel Tepesón. Yo estuve en el ejército, viví aquel conflicto armado. Entonces, de allí yo traigo ese recuerdo de que yo antes, pues, no había puesto en mente en la fe de San Miguel. Hasta que una vez, que yo me iba a morir, como este día, entonces surgió esa fe. Surgió esa fe de que yo quería ser integrante de esta historia. Lo que nosotros queremos es que la fe y la cultura no se pierdan.